Bienvenidos, buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, celebra el gobierno que lo impulsó, lo promovió y finalmente lo impuso al nuevo rector de la Universidad Nacional. Se llama Leopoldo Múnera, que no por coincidencia, anoche tarde, en su primera declaración en el Auditorio León de Greif, comienza a hablar de movimiento constituyente dentro de la Universidad Nacional. La sesión del Consejo Superior Universitario, la de ayer, pasará la historia no sólo por lo accidentada, sacaron de la sesión al rector Peña, tres consejeros se negaron a votar, tres de ocho, las hojas de vida las llevó el gobierno y no estuvo ni la ministra de Educación, ni el ministro Adoc, que supuestamente era el encargado de este tema, el ministro Correa, el ministro de Cultura. El golpe, la jugada de la Universidad Nacional, la orquestó el viceministro de Educación, Alejandro Álvarez. Digo, esa sesión del Consejo Superior no fue sólo accidentada, sino histórica, porque es la primera vez que el gobierno se mete y da una batalla de esta naturaleza, que muchos interpretan con razón como un golpe a la autonomía universitaria. Bienvenidos, es la gran noticia del día, que ojalá todo esto derive en que la Universidad Nacional, que lleva más de dos meses en paro, vuelva a las aulas. El gobierno se metió con el argumento de la democracia, de que había que escoger al que tuvo la mayor votación en las consultas de estudiantes y de profesores. Puede ser, suponiendo que el 15% de participación en esa consulta es un gesto democrático, pero termina siendo la gran derrotada la meritocracia. Leopoldo Munera es abogado, nuevo rector de la Universidad Nacional, de la que es profesor desde 1984, y ganó con cinco de los ocho votos. El derrotado Ismael Peña seguirá siendo profesor, pero ya reconoció la derrota, entrega el cargo, pero anuncia demandas, que seguramente va a ganar, y va a ganar dentro de mucho tiempo. Había ganado tres tutelas recientemente, que le reconocieron el derecho al debido proceso y a ejercer el cargo, por eso tan controvertida la elección del nuevo rector. El gobierno termina desdiciéndose y deshaciendo lo que el mismo gobierno ayudó a elegir hace dos meses. Cuando eligieron al profesor Peña, en esas sesiones había participado la ministra Aurora Vergara, que es la ministra de Educación. El nuevo rector había sido el candidato de Estudiantes y del presidente Petro desde el principio, por eso lo felicita de inmediato el presidente, con confianza. Dice, felicitaciones a Leopoldo, gran intelectual colombiano, muy cercano a Leopoldo Monera, a otro profesor muy activo en todo este proceso, el profesor Rodrigo Uprimi. Tendrá que enfrentar el paro, seguramente tendrá que rehacer el cronograma, el plan de terminación de este semestre y del nuevo semestre, el segundo de este año, que va a ser seguramente corto, por cuenta de la suspensión que ya ha superado los dos meses. La inédita elección del rector y también inédita decisión del gobierno de congelar 296 billones de pesos son las noticias del día. Esta muy técnica, muy económica, pero muy importante. Hasta que no se resuelva la crisis fiscal, vamos a estar en un apretón como no se había visto nunca en la historia reciente de nuestra economía. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le bloquea la plata a todo el gobierno, a otros ministerios, a agencias del Estado, que se encontraban con las cuentas del banco bloqueadas para temas de inversión social, por ejemplo, y de transporte. La congelación de parte del presupuesto público es producto de un gran problema fiscal, un problema de caja, entre otras cosas, por el muy bajo recaudo. Dice el ministro, para tranquilizar, que será un bloqueo temporal a la espera de que se expida el decreto y a la espera de que mejore el recaudo de impuestos en el segundo semestre de este año. Lo que hay de fondo es la recesión económica y cómo se va a afectar al motor del Estado, el motor del gobierno, que debía, por otro lado, ser impulsar el crecimiento económico. Dice el presidente Petro, hablando del tema del recorte, que no va a permitir que se congele la inversión para el sector agrario. Dice el presidente, responde con un muy serpista mamola. Y hablando del presidente Petro, le vuelve a decir al Banco de la República que, por favor, baje las tasas de interés, que coincide en ese tema con el banquero Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, que desde Cartagena, desde el Congreso de Aso Bancaria, que termina hoy, está en la misma tónica. Y hablando de Petro, les voy a contar de la propuesta del presidente, expresidente Iván Duque, que habla de una alianza de todos los partidos, una especie de todos contra Petro para las elecciones del 2026, que parece poco probable porque en el todos contra Petro está el centro y están diferentes sectores de la derecha. Responde de inmediato el presidente Gustavo Petro desde el departamento del Cesar, diciendo que están asustados y puede tener razón. Dice que su progresismo va a ganar del 2026, pero tanto la propuesta de Duque como la respuesta de Petro desde el Cesar, lo que quiere decir es, está comenzando anticipadamente cualquier movimiento de campaña electoral para las elecciones. Estamos a dos años de ese ambiente electoral. Dice Petro que debería pasar lo mismo en Colombia que pasó en México con el triunfo de la señora Claudia Sheabaum. Se refiere a ella que es la delfín del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todavía no se sabe y se abren las apuestas de quién podría ser el delfín o el sucesor del presidente Gustavo Petro. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos. Un gusto saludarlos. En este día viernes 7 de junio, hoy es, debería ser festivo en Colombia hoy, Padre, es el sagrado corazón de Jesús, ¿verdad? Claro que sí, una fiesta de las más importantes que tenemos nosotros los católicos. Nosotros creemos que el corazón es el signo del amor. Entonces es el amor de Jesús. Juan Eudes decía que es el lugar más ardiente porque es el amor que llevó a que Jesús diera la vida por nosotros. Vamos a hablar en este día del sagrado corazón de muchas historias, muchas noticias. Hoy se están cumpliendo ocho meses de la guerra en el Medio Oriente y hay más bombardeos en su ciudad padre, en Santa Marta. Hay una gran controversia porque el alcalde aparece abrazando en unas fotografías a un señor jefe del clan de la sierra, de la mafia. Ese es un grupo mafioso que opera allí en el Caribe colombiano. Grupo paramilitar. Ahí también vi que hizo ya, que había puesto una denuncia en su momento sobre eso. Pues en la foto se ve una relación muy sonriente de amigos de un alcalde elegido hace apenas siete meses. Bienvenidos, aquí están las historias, las noticias. Para acompañarlos este viernes, que es víspera de festivo, hoy termina la asamblea de los bancos en Cartagena y seguramente va el ministro de Hacienda a hablar de ese tema grueso del congelamiento del presupuesto público por el tema de que nos quedamos sin plata. Llegó a Barranquilla, Shakira. Las historias, las noticias las preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Gracias a la movilización. Estamos acá. Gracias a los estudiantes, las estudiantes, los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras administrativas y los egresados y las egresadas. Leopoldo Múnera fue escogido como el nuevo rector de la Universidad Nacional. Múnera fue respaldado por cinco de los miembros del Consejo Superior Universitario. Otros tres abandonaron la sesión asegurando que esta elección es ilegal. El proceso constituyente no para. Hay que organizarlo, hay que impulsarlo, hay que darle el apoyo institucional para que podamos tener la reflexión colectiva sobre la universidad que queremos. José Ismael Peña, a quien un juez ordenó mantener como rector tras fallar una tutela, aseguró en un comunicado que la elección de Múnera viola el Estado de Derecho e incurriría en varios delitos y faltas disciplinarias. Diego Torres, representante de los profesores de la Universidad Nacional. Creo que nunca había estado en una sesión del Consejo Superior con tantas irregularidades. El mismo profesor Ignacio Mantilla me comenta que en sus más de 12 años de experiencia nunca había participado en una sesión en la cual claramente se había violado el debido proceso. En el marco de su participación en la Convención Anual de Aso Bancaria, el expresidente Iván Duque se anticipó a las elecciones del año 2026 y propuso crear una gran alianza nacional republicana que enfrenta así al actual presidente Gustavo Petro y a su eventual candidato. Lo que se requiere hoy es que todos aquellos que quieren ser presidentes en el 2026 salgan ya de una vez a la palestra. Por su parte, desde el departamento de Cesar, el presidente Gustavo Petro le respondió a Duque Dice Duque, invita a todas sus fuerzas tradicionales de la política colombiana a hacer una gran alianza contra Petro, que era contra el progresismo. Yo dije ahí, están asustados. También insistió en que la reelección de gobierno no implica su reelección y lo comparó con las elecciones en México. Nunca he dicho que me voy a reelegir, ni antes, ni antes, ni después, ni ahora. Nunca ha sonado una frase mía que diga eso. Desde Nueva York, el canciller Luis Gilberto Murillo anunció la participación del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU el próximo 11 de julio y aseguró que no se hablará de constituyente. No hablamos de constituyente. Como lo ha expresado recientemente el presidente Gustavo Petro, no se va a solicitar al Consejo de Seguridad, que ni tampoco se ha solicitado, que se avale una constituyente colombiana. La decisión del Ministerio de Hacienda es congelar cualquier gasto que no esté comprometido en un proyecto específico, mientras que termina un decreto que recorte el presupuesto del país y aplace varios gastos. Hoy están congelados en la práctica 296 billones de pesos y solo en inversiones estamos hablando de más de 50. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Preventivamente, el Ministerio de Hacienda ha establecido una suspensión de partidas presupuestales de todo orden que tengan que ver con CDPs no expedidos. Lo primero que hay que recortar es el presupuesto de la reforma agraria. ¡Mamola! El presidente Petro asegura que la reforma agraria no se va a quedar sin plata, pero además en esta discusión Petro terminó aliado al presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento, quien cuestionó al Banco de la República por las altas tasas de interés. Me parece que se está exagerando en la tasa de interés real. Se dice que no bajan la tasa porque tienen miedo que vaya a haber un rebrote de inflación. Mi idea sería bajen la tasa y si hay un rebrote de inflación vuelvan a subirla. La Fiscalía otorgaría principio de oportunidad parcial al exdirector de gestión de al riesgo, Olmedo López, quien seguiría entregar una información valiosa sobre el escándalo de corrupción de carro tanques. En cualquier escenario, López pagaría cárcel porque no tendría inmunidad total. Su abogado, José Moreno. Se siguen recolectando elementos materiales probatorios que van a ser fundamentales para el principio de oportunidad. Hoy hemos radicado esa solicitud y esa matriz de colaboración parcial frente al primer caso. La otra semana seguiremos ampliando esa matriz de colaboración frente a los diferentes casos que tiene el señor Olmedo López. El agente interventor de Nueva EPS, Julio Rincón, reveló los detalles de la auditoría forense que había sido ordenada por la Junta Directiva. En este se arrojó los resultados sobre 12 millones de facturas correspondientes al año 2019 al 2023, que se encuentran sin auditar. Esto es lo que dijo el interventor. Lo que estamos haciendo, primero aclarar el problema, saber cuál es el problema. Segundo, mejorar la red, interviniendo en los municipios, en la compañía de los alcaldes, de los gobernadores, aumentando la capacidad de resolver problemas con tal de que resolvamos allá y no aumentemos el flujo hacia especialistas. Un testigo narró los angustiosos momentos que enfrentó en medio de un violento asalto contra una mujer en Bogotá ocurrido a 500 metros de un CAI en Teusaquillo. Janet Montaña es la testigo de este hecho. Uno de ellos me apuntó con el revólver, ahí me fijé que estaba armado. Me devolví a pedirle a mis alumnas que llamaran a la policía. William Meobarac, padre de la cantante Shakira, continúa hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Iberoamérica, en el norte de Barranquilla, hasta donde llegó la artista para acompañarlo. Entre las posibles afectaciones no se descarta un cuadro de neumonía, lo que estaría generando complicaciones respiratorias al escritor de 92 años. El presidente ucraniano ha vuelto a pedir hoy que se redoble la ayuda militar a su país, esta vez desde la Asamblea Nacional Francesa, donde ha tachado a Vladimir Putin de ser la anti-Europa. Mientras tanto, en el campo de batalla, Ucrania ha atacado la ciudad de Lugansk, provocando al menos 22 heridos, mientras que las tropas rusas han sido repelidas en el Donetsk. Hoy se cumplen exactos ocho meses de guerra y ha sido una intensa noche de bombardeas por tierra y aire de la ciudad de Rafah. Hoy, más de 24 horas después del ataque a una escuela donde albergaban gazatíes desplazados, el ejército israelí describe el ataque como necesario para detener una bomba de tiempo. Dicen que allí se preparaban ataques contra Israel. Entre tanto, se anuncia que en julio, el primer ministro Netanyahu dará un discurso ante el Congreso norteamericano. Los terroristas dentro de esta escuela estaban planeando más ataques contra los israelíes. A un día de las finales del fútbol profesional colombiano, los equipos finalistas se preparan para este duelo. Independiente Santa Fe anoche viajó a la capital santandereana en un vuelo charter, mientras que Bucaramanga atendió a los medios. Aldair Gutiérrez, defensor del Atlético Bucaramanga. Contento, con la mente muy tranquila de saber que nos estamos jugando algo importante, pero creo que estamos trabajando bien, estamos trabajando siempre con la mejor disposición y bueno, esperamos sacar los primeros tres puntos de la final que se queden en casa. Estás escuchando Blu Radio Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blu Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio Blu Radio, le ponemos cara a la radio Blu Radio, la alternativa En Blu, la Conmebol Copa América, USA 2024 Suena diferente No hay nómina de Colombia Medio oficial de la Conmebol Copa América, Estados Unidos 2024 Con tanto amarillo, azul y rojo Y tanto aliento para nuestra selección Colombia Ya vamos al terreno Qué intensidad en ataque Colombia a Castela Disfruta de partidos y las últimas jugadas En Blue Llegó la hora de fluir Con el planeta Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan Día a día podemos hacer algo Para unirnos a la corriente Del cuidado del agua No es un chiste Debesmos cuidar el agua Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles Hará la diferencia Todos podemos ser protagonistas de esta Esta es Blue Radio La alternativa En su primer contacto con los estudiantes Anoche tarde en el León de Greif El nuevo rector de la Universidad Nacional El profesor Leopardo Munera Comienza a hablar De un proceso constituyente Dentro de la Universidad Nacional Y comienza a dar los primeros pasos Para tener cercanía Dos meses largos Estamos cumpliendo Camila Verdad Con paro de estudiantes Con suspensión de clases En la Universidad Nacional Sí señor Esto había empezado hace dos meses Exactamente El 4 de junio Cumplió dos meses Así que son dos meses Y unos días En este paro Que anuncia el nuevo rector Debe levantarse cuanto antes Superada la inmensa controversia Alrededor de un rector Elegido legítimamente Por el Consejo Directivo De la Universidad Por el Consejo Superior De la Universidad Y después de las batallas jurídicas Y políticas Ahora lo importante Es que la Universidad Nacional Recupere cierta normalidad Dijo anoche El profesor Munera Ricardo Que los enemigos Están adentro De la Universidad Nacional No sé a quién se refiere No sé si está hablando De quienes votaron Por el profesor Peña No sé quiénes son los enemigos Pero desafortunadamente Así termina El tema de la elección Tumbando a un rector Y poniendo a otro rector Más cercano al gobierno Néstor buenos días Llama la atención Que retoma O asume Un tono Muy similar En un aspecto Al del presidente Gustavo Petro El nuevo rector De la Universidad Nacional Leopoldo Munera Un tono polarizante Cuando lo que debería ocurrir Adentro de la Universidad Es que precisamente Hubiese un tono conciliador Que recogiera Todos los sectores Pero acuérdese usted Que hay una discusión Sobre lo que está pasando En la Universidad Frente a dos vertientes Una que consideran Quienes hoy apoyan Al profesor Munera Que iba más Supuestamente dedicada A la mercantilización De la Universidad Que estaba muy ligada A la empresa privada Y que estaba Desdibujando Según ellos La posibilidad De que haya Una verdadera Mirada filosófica De la Universidad El otro sector Que es el que Por ahora gana Esta batalla Néstor Digo por ahora Porque a esto le faltan Muchos rounds Es el que considera Que la universidad Debe ser eminentemente Pública Que debe tener Una función social Mucho más profunda Y otros Estamos más vinculados Con el gobierno Estamos hablando De una de las mejores Universidades de Colombia No de una universidad De una no De la mejor La mejor universidad pública De la mejor No la pública No hay ranking En el que no la ponga Encima A todas las demás Incluidas las privadas La pública La pública De acuerdo Es la mejor universidad Pero no lo decía Y la privada también No, no Los Andes Pero digamos Ese no es el tema Héctor Andes y Nacional Son las caras De mostrar Que me parece Que no está mal Recordarlo Porque no estamos Hablando de una Universidad fallida No estamos hablando De una universidad De garaje Esta es la gran Universidad para mostrar Desde Colombia Ante el mundo Así que ponerla Presentarla como si Fuera un fracaso De modelo Pues tampoco Vamos a caer en eso Claro, claro Pero yo creo que Ricardo ha descrito Bien realmente Lo que pasa Hay una profunda División en la universidad Entre sus profesores Particularmente Sobre la orientación De la universidad Y eso fue lo que Quedó reflejado Y desafortunadamente Esa división Quedó metida Dentro del marco De la discusión Global De la política Colombiana Digamos De gobiernistas O no gobiernistas Pero más allá Que si son de Petro O no de Petro En realidad Lo que hay Al interior De la universidad Es una Profundísima división Entre sus profesores Se juntaron Se juntaron Héctor Muchas controversias Alrededor de la universidad Nacional Ese es el modelo De una universidad Pública Pero también La intervención Del gobierno Hasta donde Debe intervenir El gobierno Muy posiblemente Cuando llegue El próximo gobierno Si es de otra Orientación ideológica Querrá hacer Lo mismo Que hizo el gobierno Una pregunta Néstor ¿Será que ahora El grupo O la La parte Que perdió Comillas Los derrotados Se va A paro Es una pregunta Que me hago Que era lo que había Hecho el profesor Múnera Néstor Cuando perdió Declararse en desobediencia Y ahí empezó No sé Padre Me parece Que es una buena Pregunta Pero aquí Quedan por el camino Unos ganadores Pero son ganadores Porque lo que espera Es que esto se solucione Son ganadores Temporales Desafortunadamente Le decía Una batalla Era alrededor De la autonomía Universitaria La otra batalla Que me parece Que también fue Muy importante De cómo se elige Un rector Si esto es a punta De democracia O de meritocracia Aquí fue derrotada La meritocracia Y es posible Que por cuenta De la democracia Haya sido todo Lo que pasó Con nuevo rector Las noticias Desde la Universidad Nacional Esta mañana Sergio Barbosa Néstor Buenos días La Universidad Nacional Tiene nuevo rector Leopoldo Munera Asumirá la dirección De esta institución En reemplazo De José Ismael Peña En una decisión Sin precedentes Por parte Del Consejo Superior Universitario En donde se anuló La sesión Del pasado 21 de marzo En donde fue elegido Peña Y se ordenó Repetir dichas elecciones Luego de varias horas De discusión Con esta polémica Decisión Se abre un nuevo capítulo De toda la controversia En torno a la designación Del rector De la Universidad Nacional Y sobre todo Al tema De la autonomía Universitaria Esta votación Estuvo rodeada De varias controversias Pues se llevó a cabo Sin tres de los integrantes Del Consejo Superior Universitario Que decidieron Retirarse de la mesa Porque para ellos Este fue un proceso Ilegal Todo eso se dio Luego de que El Ministerio De Educación Ascitara A una sesión Extraordinaria En donde el Viceministro De Educación Superior Alejandro Álvarez Hizo una propuesta Que no cayó Muy bien Entre muchos Y es que se realizara La votación De un rector Encargado Hay que recordar Que la elección Del ya ex rector De la nacional José Ismael Peña Generó indignación Colectiva Entre los estudiantes Y esta institución Atravesó una compleja Situación Porque Peña No contaba Con el apoyo De los estudiantes Ni con la del Gobierno Nacional Durante varias semanas Hubo caos Y se vio una Universidad Nacional Convulsionada Por la designación De Peña Luego de conocerse La decisión Por parte Del Consejo Superior Universitario Leopoldo Munera Decidió Ir a la Universidad Nacional De la que Ahora es Rector Y desde allí Dijo que su Designación Como nuevo Rector Es un nuevo Despertar Para esa Institución Es un trabajo Y un reto Que tenemos De aquí En adelante Entonces lo primero Para recordarlo Para que no lo No lo olvidemos Estamos aquí Por la Movilización Estamos aquí En un nuevo Despertar De la Universidad Nacional Este aquí Es un aquí Que está compuesto No solo De Bogotá Sino que está Compuesto De las sedes De la Universidad Nacional Incluso desde allí También dijo una Contundente frase Abro comillas El proceso Constituyente No para Asegurando que Esto no está Ligado a ningún Gobierno El proceso Constituyente No para Hay que organizarlo Hay que impulsarlo Hay que darle El apoyo Institucional Para que podamos Tener la Reflexión Colectiva Sobre la Universidad Que queremos Para que Aprendamos A respetar También El pluralismo A escucharnos A saber Que hay ideas De diferentes Partes Este es un Proceso Que no está Ligado A ningún Gobierno Que viene De atrás Es nuestro Proceso Por su Por su Por su Por su parte José Judiciales Judiciales Penales Y disciplinarios A que Haya Lugar Además Dijo Que es Respetuoso De la Institucionalidad Como lo ha sido Durante toda su Vida Y desde el primer Momento De esta Controversia Acata La decisión Del Consejo Superior Universitario Y que hará Entrega Del cargo De rector Al profesor Que resulte Designado En esta Atípica Irregular Designación En medio De la Coyuntural Designación Del rector De la Universidad Nacional El representante De los Profesores Ante el Consejo Superior Universitario Diego Torres Quien de Hecho Fue Uno De los Tres Docentes Que se Retiró Del Consejo Firmando Un Acta Y poniendo Como Fundamento Una Aparente Ilegalidad En todo Este Proceso De Elección Dijo Que no Se Estaba Respetando La Autonomía Universitaria Haciendo Referencia A la De Respetar Al Consejo Superior De La Universidad Nacional De Colombia No Hay Forma De Que 56.000 Estudiantes Puedan Volver Ni Que tengamos Más De 4.000 Estudiantes Esperando Su Grado Y Muchas Más Acciones No Creo Que El Gobierno Vaya Cumplir Con Esa Ley Estatutaria Corto Pero Contundente Fue Es Periodista Está En Mañanas Blue Seis De La Mañana 26 Minutos El Trofeo De La Autonomía Universitaria Que Había Sido La Mayor Conquista En Las Universidades Públicas En Los Últimos 50 Años Fue Pisoteado En Cuestión De Horas Por El Gobierno Del Presidente Petro Que Desconoció En El Fondo Los Mecanismos Que Estaban Establecidos Para Escoger A Un Rector Alejandro Álvarez Porque El Gobierno Hizo Elegir A Lo Que Diera Lugar Al Profesor Leopoldo Múnera Como Rector Por Encima De Ismael Peña Que Fue El Primero Elegido Múnera Había Sido El Candidato De Los Estudiantes Y Del Presidente Petro Desde El Minuto Cero Pero Había Perdido Incluso Por Votos En Su Contra De Los Delegados Del Gobierno Del Apoyado Peña Y Luego Cuando El Presidente Ordena Que El Rector Sea El Profesor Múnera Se Arma Toda La Crisis El Nuevo Rector De La Nacional Es Profesor Allí Hace Más De 40 Años Es Abogado Por Eso Sabe Muy Bien Que Lo Que Lo que Pasó En La Universidad Es Un Golpe A Autonomía Universitaria Y Se Había Declarado En Desobediencia Lo Hizo Hace Dos Meses Para Impulsar El Paro De Estudiantes Que Fue La Presión Necesaria Para Cambiar El Primer Nombre Elegido El De Su Compañero Ismael Peña No Es Coincidencia Que Ahora Múnera Amanece Hablando De La Constituyente Universitaria Pero También Defendiendo Al Gobierno Dice Que El Enemigo De La Autonomía Universitaria Que Es Lo Que Estaba En Juego No Está En El Gobierno Sino Que Está Adentro De La Universidad Lo Que Demuestra La Fractura Lo Fracturada Que Queda La Universidad La Educación Superior Pública Más Importante Del País Múnera Ganó Con Cinco De Ocho Votos Posibles Tres De Los Asientos En Este Comité Se Negaron A Votar Es Cierto Visto Así Con El Número Ganó La Va a Entregar La Rectoría Va a Seguir Siendo Profesor Y Anuncia Demandas Para Que Lleguen Como Las Tutelas A Favor Suyo Y Así Seguir Adelante En Esta Novela Que Seguramente Quedará En Manos Del Consejo De Estado Paola Ochoa Es Periodista Está En Mañanas Blue Seis De La Mañana Veintiocho Minutos Inédita Decisión Del Ministerio De Hacienda De Congelar El Presupuesto Ante La Caída En El Recaudo De Los Impuestos 297 Billones De Pesos Que Quedan Congelados Y En Stand By De Manera Temporal Para Todas Las Entidades Y Agencias Del Estado Siendo Los Mayores Damnificados La Inversión Pública Con 50 Billones Inclusión Social 10.6 Billones Transporte 4.5 Billones Y Un Largo Etcétera De Sectores Proyectos Y Contratos Cuyos Recursos Quedan Paralizados Salvo Que Cuenten Con Un Certificado De Disponibilidad Presupuestal Es decir Que Ya Se Estén Ejecutando Freno De Emergencia Al Gasto Jamás Visto Y Primera Vez En La Historia Reciente Que Un Gobierno Toma Medidas De Este Tipo Justo Antecitos De Tener Que Amarrarse El Cinturón Y En La Víspera De Tener Que Tomar Una Decisión De Fondo Sobre Cómo Le Va A Meter Tijera Al Presupuesto Cosa Que Se Han Tenido Que Hacer Decenas De Gobiernos Cuando Se Les Despisporran Las Cuentas Y Se Les Descuadra La Caja Cosa Que También Generalmente Pasa Cuando Hay Choques Externos Crisis Políticas Y Conflictos Globales Que Por Ejemplo Derrumban El Barril De Petróleo Carecen El Costo De Dinero En El Mundo O Disparan El Precio Del Dólar Crisis Externas Que Suelen Acompañar Los Problemas De Caja De Los Gobiernos Pero Que En Esta Ocasión No Existen Por Ningún Lado Pues Acá Los Problemas Vienen Todos Desde Adentro Enemigo Interno Y Desde Las Entrañas Del Malísimo Recaudo Tributario Que Se Ha Desclamado 40% En El Último Año Por El Bajo Crecimiento De La Economía Que Creció Apenas 0.7% El Año Pasado Por Los Golpes De La Reforma Tributaria Que Le Puso Mucho Peso A Las Empresas Por La Imposibilidad De Recaudar 15 Billones En Litigios De La DIAN Por Los Aparentes Problemas En La Gestión Fiscal Y Claro Por La Decisión También De La Corte Constitucional De No Aplazar La Vigencia Del Fallo Sobre Regalías Obligando Al Gobierno A Tener Que Devolver Lo Que Ya Había Recaudado Por Este Concepto Tanto El Año Pasado Como Lo Declarado En Renta Presuctiva Para Este periodo Fiscal Ricardo Ospina Es Periodista Está En Mañanas Blue Son Las 6 De La Mañana Y 31 Minutos La Próxima Semana Será Crucial Para El Trámite De La Reforma Pensional Del Gobierno Del Presidente Gustavo Petro En El Congreso Cuyo Éxito Se Ha Visto Enredado Por Cuenta Del Escándalo De Corrupción De La Unidad De Gestión De Riesgo Que Ha Salpicado A Varios Altos Funcionarios Del Estado Del Ejecutivo Del Gobierno Del Presidente Gustavo Petro Y También Justicia Olmedo López Tiene Desarrollos Importantes En El Caso Del Ex Director De Unidad De Gestión De Riesgo Olmedo López Ya Ha Participado En Dos Largas Sesiones De Interrogatorio Ante La Fiscal 79 Anticorrupción Aportando Información Clave Para La Investigación Esa Colaboración Va A Seguir El Próximo Martes Hay Otra Diligencia De Ampliación De Interrogatorio De Olmedo López El Próximo Martes Ante La Fiscalía Lo Que Por Ahora Se Conoce Es Que Olmedo López Ya Entregó Oficialmente Una Matriz De Colaboración A La Fiscalía Con Nombres Propios De Funcionarios Y Congresistas Que Supuestamente Habrían Participado Del Entramado Criminal De Corrupción En La Unidad De Gestión Del Riesgo Es Quienes Habrían Dado La Orden Y Quienes Habrían Recibido Los Dineros A Cambio De Tramitar Proyectos Del Gobierno Nacional Esa Matriz De Colaboración Es Muy Importante Porque Además Tiene Sustento En Elementos Que Olmedo López También Radicó Ante La Fiscalía Que En principio Evalúa Otorgarle Un Principio De Oportunidad Parcial Sin Inmunidad Total Como Lo Estaba Pidiendo Olmedo López Además Se Almedo López Quien En Cualquier Caso Y Esto Es Importante Pagaría Una Pena Que Incluye Cárcel No Habría Inmunidad Total Y No Quedaría Libre Como Si Nada Hubiera Pasado En el Caso El Subdirector De La Unidad Sneider Pinilla Se Supo Que Tendrá Su Hora Clave Ante La Fiscalía El Próximo Once De Junio La Próxima Semana Para Concretar El Acuerdo Con La Justicia Aunque Ya Se Supo Que Pinilla Evalúa Aceptar Dos Delitos Pudieron Haber Cometido Muchos Más Pero Por Ahora Evalúa Aceptar Dos Delitos Que Podrían Contemplar Una Pena También De Cuatro Años De Cárcel El Ventilador Está A punto De Encenderse Y La Justicia Determinará Hasta Donde Son Ciertas Las Acusaciones De Estos Dos Funcionarios Acusados De Corrupción María Camila Orozco Es Periodista Está En Mañanas Blue Ya son Las Seis Treinta Y Cuatro Minutos De La Mañana Las Desmovilizadas Farc No Reconocen No Aceptan Que Esclavizaron A Los Secuestrados Esa Negación De Las Aberraciones De La Guerra La Hizo El Antiguo Secretariado En Un Extenso Documento Que Las Tomas De Rehenes Las Torturas Y El Sometimiento De Los Secuestrados Esa Fue La Reacción La Respuesta A la Decisión De La JEP De La Acusación De Ratificar La Acusación Porque Cometieron Crímenes De Lesa Humanidad Tortura Y Otros Actos Inhumanos Como Violencia Sexual Desplazamiento Forzado Y Esclavitud Como Una Actividad O Una Práctica Generalizada Y Sistemática Contra La Población Civil Por Ese Motivo Los Desmovilizados Se Defendieron Con El Argumento De Que Esa Organización Para Referirse A Las FARC Jamás Buscó Cosificar A Las Personas Ni Ejercer Ninguno De Los Atributos Del Derecho De Propiedad Sobre Su Cuerpo Por El Contrario Los Hechos Correspondieron A Dinámicas Territoriales Acordadas Con A Una Persona Privada De La Libertad Con El Fin De Que Sirvieran A La Guerrilla De Las FARC Ni Con Fines De Obtener Beneficios Distintos Producto De Esa Actividad Entre Los Guerrilleros Está Rodrigo Londoño Que Fue El Último Comandante De Las FARC Que Quiere Entre Otras Cosas Que La JEP Emita Una Única Resolución De Conclusiones Y Una Única Sanción Sin Especificar Por qué Y Los Hechos Que Cometieron Durante El Conflicto No Es La Única Pretensión De Los Jefes De La Antigua FARC Quieren Que La JEP Le Anule Parcialmente El Expediente Por El Que Ya Estaban A Un Paso De Llegar Al Verificación De Los Compromisos Con La Verdad Y La Reparación Para Luego Llegar A Que Cometieron Es Un Freno De Mano A La Jurisdicción Especial Para La Paz Que Va A Tener Que Posponer O Por Lo Menos Prorrogar La Decisión De Imponer La Primera Sanción Contra Los Les contamos A partir De Este Momento Las Noticias De Colombia Y El Mundo Bienvenidos Aquí Está El Resumen Lo Preparamos En Voces Vamos Con Las Noticias Una Agenda Cargada De Información En Blue La Conmebol Copa América Usa 20 24 Suena Diferente Medio Oficial De La Conmebol Copa América Estados Unidos 20 24 Con Tanto Azul Y Rojo Y Tanto Aliento Para Nuestra Selección Colombia Ya Vamos Al Terreno Que Intensidad En Ataque Colombia Castela Disfruta De Partidos Y Las Últimas Jugadas En Blue Muchos Lidiamos Con Enfermedades Mentales Y Con 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 Mariel Marielvira Arango Y Los Invito A Escuchar Que Locura Historias Reales De Lo Que No Se Habla Con Testimonios Conmovedores Y Con Expertos Y Especialistas Escúchenos Este Este es Un Lugar Seguro Este podcast Es impulsado Por PorqueQuiero Estar Bien Punto Com Un programa De salud Mental De la Fundación Santo Domingo La producción De la No Ficción Y Boombox De Caracol Televisión Encuentre Todos Los Episodios Del podcast En Boombox Punto Com O En Su Plataforma De audio Favorita Boombox Podcast Un mundo Por Escuchar Boombox Atención Hay una noticia Urgente Señoras y señores Tendencia A nivel global Bienvenida Mil gracias Por estar con nosotros Hoy aquí En Blu Radio Usted enfermo Por el fútbol Y los compañeros De seminario En retiros Esta es Blu Radio La alternativa Nueve de la mañana Treinta y ocho minutos No, no, no Seis Me asusté Seis Seis Dijo nueve Dios mío Esta vaina se fue rápido Yo dije Me voy Vi el seis Al revés Pero bueno Mil disculpas No, no, yo emocionado Si usted quiere Yo no tengo problemas El que está en la ducha Se metió Una complicada Brava Acabo de causar Un terremoto Si, un poquito Seis de la mañana Treinta y ocho minutos Padre Linero Buenos días Buen día Néstor Como siempre Feliz, contento Dichoso Iniciando Nuestra jornada Y tratando de provocar Las mejores emociones En cada uno De los vínculos Y las relaciones Que tenemos Tema de hoy Padre Quiero hablar de De habilidades blandas ¿Cómo la llaman? Si así, ¿verdad? Habilidades blandas Habilidades socioemocionales Usted, a mí en mi época No entiendo el concepto No entiendo el concepto de habilidades blandas Yo me imagino que es por la traducción del inglés ¿Verdad? Pero mire que a mí En mi época nos decían Usted lo que tiene es que aprender Las capitales Aprender Qué sé yo Derivadas Límites Es lo que se aprendió Pero eso De qué hacer con las emociones Y nada de eso No me enseñaron Y hoy Tenemos claro Que sin eso No se puede Por eso hay tanto genio Que no se lo aguanta a nadie Hay un pocotón de genios Que son buenos Para hacer cosas Pero aislados De los demás Porque la gente Dice no Porque no tienen Esa capacidad De relacionarse ¿Habilidades blandas Es lo mismo que llaman Inteligencia emocional? Tiene que ver con Inteligencia emocional Claro que sí Tiene que ver con capacidad De conexión Con capacidad de ser dueño Te hablemos de eso Vale Ya viene el padre Linero Hablando de habilidades blandas Y hay también habilidades duras Claro Que son las cognitivas Ok Ricardo Buenos días Hola Mañana final del fútbol colombiano Si señor Final del fútbol colombiano Si quiere ir a ver a la final Si quiere ir a ver al Bucaramanga Aliste la billetera O ir a ver a Santa Fe O ir a Sí Ir a ver a la final A Bucaramanga A Santa Fe A cualquiera de los dos equipos Es decir Si usted está fuera De la ciudad de Bucaramanga Aliste tres millones de pesos Solo para llegar a Bucaramanga Los vuelos están Por las nubes Solamente El tiquete Un vuelo de ida Millón y medio de pesos Por vuelo Es decir Tres milloncitos de pesos Para ir a ver al Leopardo O al León Cardenal ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale un tiquete Hoy a Bucaramanga? Bucaramanga Tres millones de pesos Ida y vuelta Ida y vuelta Desde Bogotá Sí, desde Bogotá Pues en Bogotá es porque En Bogotá están los hinchas de Santa Fe Que son los que querrán ir a ver a la final Tres millones sin contar hotel No, poniendo el pie ahí en el aeropuerto de Quirón Más hotel y boletas Boletas En la reventa promedio Ochocientos mil pesos Tres ochocientos Una buena boleta Ochocientos mil pesos Exactamente ¿En dónde? En Oriental O algunas de Occidental Ok Y hotel y el fin de semana Ah, claro O sea, esa vaina pasa de cuatro barras Y el restaurante a comer carne oreada ¿Cómo está Bucaramanga para la final de mañana del fútbol colombiano? Javier Hola Néstor Pues hay alegría, entusiasmo y amor Por un equipo que puso a soñar a los santandereanos Con esta primera estrella Tras setenta y cinco años de historia en el fútbol colombiano Los jugadores están concentrados en este momento En la sede de Barlovento Allí en Piedecuesta Y Santa Fe llegó anoche En un vuelo charter desde Bogotá En las calles Néstor Se siente el ánimo del triunfo Mañana en el estadio Alfonso López Veintisiete mil boletas totalmente vendidas El dispositivo de seguridad será de quinientos policías Y cien soldados Y como decía Ricardo Está llegando gente de Bogotá Y ya la ocupación hotelera supera el ochenta y dos por ciento También esto Néstor Ha generado un movimiento de economía Como la venta de camisetas, de gorras, de banderas Una economía informal y también formal en la capital santandereana El director de FENALCO en Santander El doctor Almeida dijo lo siguiente Esto activa muchos sectores de la economía El entretenimiento, los restaurantes Las reuniones con amigos Es por esto que invitamos a todos los comerciantes A unirse a este magno evento deportivo Y que entre todos busquemos jalonar descuentos, promociones Y eso es lo que se está jalonando Néstor Hoy hay un trasnochón en los diferentes centros comerciales de Bucaramanga Proponidos por FENALCO Claro, de la mano del Atlético Bucaramanga De la Gobernación de Santander Y también de la Alcaldía de la Capital Santanderiana Va a haber pantallas gigantes en los 87 municipios del departamento de Santander Luego de llegar a un acuerdo precisamente con la empresa Gwinsport Sobre el tema, Néstor, precisamente Que tiene que ver con la situación de los hoteles El alcalde Jaime Andrés Beltrán dijo lo siguiente Solo el partido de Santa Fe A hoy ya tiene una ocupación hotelera de más del 82% Creemos que para el fin de semana Vamos a tener una ocupación hotelera del 100% Y es que se espera, Néstor, que lleguen más de mil hinchas Entre hoy y mañana a Bucaramanga Precisamente para el partido que comenzará a las 7 y 30 de la noche Mañana en el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, Néstor Estás escuchando Blu Radio 6.44 minutos de la mañana en Bogotá 12 grados la temperatura Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube Arroba Blu Radio Co Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio Blu Radio, le ponemos cara a la radio Blu Radio, la alternativa Atención, hay una noticia urgente Señoras y señores Tendencia a nivel global Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blu Radio Usted enfermó por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros 6 de la mañana 44 minutos Hoy hace 8 meses, el 7 de octubre Comenzó la guerra en el Medio Oriente La comenzó jamás con un ataque terrorista Que mató entonces más de 1200 personas Una guerra que ha excedido todos los límites La barbarie absoluta de lado y lado Muy metido el gobierno colombiano Por cuenta de la posición ideológica Del presidente Petro Anti-Israel y muy pro-Palestina Y esta mañana, en el aniversario de la guerra No podía ser peor la imagen De más bombardeos Y de muchos, muchas decenas de muertos Hoy por cuenta de la actitud Del primer ministro Netanyahu Desde Europa a esta hora, Silvia Carrasco Sí, Néstor, son 8 meses ya 245 días en total Recordemos, ese día del 7 de octubre Del año pasado Jamás atacó Kibbutz y aldeas israelíes Matando a 1200 personas Pero también tomando 250 rehenes De los cuales se cree que por lo menos Unos 100 todavía continúan vivos en sus manos Aunque el número total que tienen en su poder Incluido a aquellos que han muerto Llegarían a 129, Néstor Lo que está ocurriendo en las últimas horas Ha sido un ataque sin pausa Sobre la ciudad de Rafá En total, en las últimas horas Se calcula que hay 77 personas Que han muerto en la franja de Gaza Pero 23 de ellas Solo en la ciudad de Rafá Así se escucha ahora, a esta hora Esas calles destruidas Las agencias internacionales También reportan que se están produciendo Feroces tiroteos Entre las tropas israelíes Y combatientes palestinos Liderados por Hamás Recordemos que allí Son varias facciones Las que están peleando contra Israel No solamente Hamás Sino que también está la yihad islámica Lo que ha dicho en las últimas horas El ejército de Israel Respecto de ese escándalo internacional Que se ha desarrollado Por esa masacre producida En la escuela de Nusayrat Lo que está diciendo Las fuerzas armadas de Israel Es que lo que hicieron allí Fue acabar con una bomba de tiempo Que allí había, dicen Una célula Tanto de Hamás Como de la yihad islámica Planeando nuevos ataques En contra de los israelíes Así lo decía Daniel Hagari El portavoz De las fuerzas armadas israelíes Los terroristas dentro de esta escuela Estaban planeando más ataques Contra los israelíes Algunos de ellos Inminentes Hemos parado Una bomba de tiempo Esto es lo que fue Nuestra inteligencia Indicó Que los terroristas Estaban operando Tienen solamente dos aulas Dentro del edificio Para acabar Con esas células Y aseguran Haber matado a combatientes Dieron de hecho Algunos de esos nombres Lo que dice UNRWA Que es la agencia De Naciones Unidas Para Palestina Es que ellos No tienen como comprobar Esas acusaciones Que hace El ejército De Israel Lo que ellos dicen Es que esos son lugares De refugio Que había más de 6.000 Personas allí Así lo decía Uno de sus portavoces Dice que la gente En Gaza Ha estado buscando Refugio En estos lugares Que manejaba La UNRWA Pero que finalmente No han estado No han encontrado Allí seguridad Respecto de los diálogos Néstor Para un alto al fuego La verdad es que las cosas No avanzan En esos diálogos Que se llevan a cabo En Egipto Supervisados por Catar Pero tampoco avanza En Naciones Unidas Allí Estados Unidos Presentó el borrador De ese acuerdo Ante el Consejo de Seguridad Para conseguir más respaldo Pero Rusia y China Se han mostrado En desacuerdo Dicen que no tienen La seguridad De que Israel Esté aceptando Ese acuerdo Pero además Exigen que ese borrador Les exija a ambos bandos Tanto a Hamas Como a Israel Que se adopte Un alto al fuego Y que mientras no se pase A una segunda fase Se mantenga Ese alto al fuego Por lo tanto Las cosas Se ven muy difíciles Para que consiga apoyo Por lo menos En Naciones Unidas En el Cairo Como te decía Eso tampoco avanza Néstor Les contamos A partir de este momento Las noticias de Colombia Y el mundo Bienvenidos Aquí está el resumen Lo preparamos En voz Vamos con las noticias Una agenda cargada De información El padre Alberto Linero Es periodista Y también está En Mañanas Blue Seis de la mañana Cuarenta y nueve minutos Hay personas Con grandes habilidades Cognitivas Que fracasan En su vida Por no saber Relacionarse Con los demás Son esos genios Retraídos Y aislados A quienes les resulta Difícil Conectar emocionalmente Con las otras personas Hoy en día Cada vez más Tenemos claro Que la educación Debe ser integral Y responder No solo A las exigencias Del conocimiento Sino también A las que nos plantean La vida en sociedad Por eso cada vez Se trabaja En el desarrollo De las llamadas Habilidades socioemocionales Que podemos entender Como ese conjunto De competencias Que permiten A las personas Comprender Y gestionar Sus emociones Establecer Y mantener Relaciones positivas Tomar decisiones Responsables Y enfrentar desafíos De manera Constructiva Debo decir Que durante mi formación Primaria Y secundaria Estos temas No eran importantes Lo fundamental Era adquirir Los conocimientos Que nos permitieran Responder A las exigencias Académicas Afortunadamente Se ha tenido Claro Que el aula No puede ser Una suspensión De la vida Y que en ella Se debe formar Al estudiante De manera Integral Por eso Hoy Con pedagogías Se trabaja En la autoconciencia Es decir En la capacidad De reconocer Y comprender Las propias emociones Pensamientos Y valores Y como estos Influyen En el comportamiento Diario También En la autorregulación Que es la capacidad De manejar Y controlar Las propias Emociones Para responder A los distintos Estímulos Que se reciben Además Se trabaja En la definición De metas Es decir La capacidad De establecer Y trabajar Hacia objetivos Personales Y académicos Manteniendo El esfuerzo Y la perseverancia A pesar De los obstáculos Normales Que hay en la vida Y claro En la empatía Que es esa capacidad De entender Y compartir Los sentimientos De los demás Y de reconocer Diferentes perspectivas Para interactuar De manera efectiva Con los otros Y así Poder tener Una relación Saludable Oye Yo creo que De muy poco Sirve Propiciar Un gran desarrollo Cognitivo Si esas personas No saben Cómo Llevar un proyecto De vida Emocionante Y consentido Si esas personas No son capaces De asumir La responsabilidad Social Que tienen De que sirve Ser genio Si nadie Se lo soporta Las victorias Y derrotas La pasión Y la afición En juego Y los datos De lo último En deportes Se lo presenta Mañanas Blue Ya son las 6 de la mañana 52 minutos Momento de hablar De deportes Momento de hablar De la finalísima Del fútbol Colombiano No hay boletas En Bucaramanga Se agotó El tiquete Ya no hay Venta oficial De boletería Para el juego De mañana A las 7 y 30 De la noche En el estadio Alfonso López Entre Atlético Bucaramanga E Independiente Santa Fe Este será El primero El juego de ida De la final Del fútbol Profesional Colombiano Les contábamos Se ha encarecido Todo Usted en promedio Debe gastar 3 millones de pesos Si pretende ir Vía aérea A la ciudad De Bucaramanga Para vivir Esta fiesta Y la reventa Está hecha Por supuesto Todo un carnaval En producto De la boletería Que ha caído En manos Lamentablemente De los revendedores Para este primer Compromiso Una ciudad embellecida Un independiente De Santa Fe Que ya está Llegó la noche Anterior A la ciudad Bonita Mientras que El Bucaramanga Realizó Su última jornada De trabajos En el estadio A puerta cerrada Pero con contacto A la gente Y la prensa 500 policías 100 militares 600 efectivos Estarán custodiando Mañana Esta primera jornada Y hoy El primer acto Oficial será La rueda De prensa A las 6 de la tarde En el Hotel Holiday Inn En el Salón Platino Donde estarán técnicos Y capitanes Tanto de Bucaramanga Como Santa Fe Analizando lo que será Este primer compromiso Wilmar Roldán Será el árbitro central De el primer partido De la final Que se realizará A las 7 y 30 de la noche Y que estará aquí En la señal De Blue Radio Hablamos de Colombia En la Copa América En el proceso Previo a este certamen Que arrancará El 20 de junio La selección Cumple hoy Ya su segundo día De trabajos En Washington En los Estados Unidos Los 28 llamados Habilitados Y hoy Sobre las 9 y 15 De la mañana Habrá conferencia De prensa En el hotel De concentración Con el técnico Lorenzo Pensando en qué Y hablando sobre qué El rival de mañana Que será la selección De los Estados Unidos Es el primero De dos juegos preparatorios Que tendrá Colombia En territorio norteamericano Antes del debut Copero Primero ante Estados Unidos Mañana Sábado 4 y 30 de la tarde Y el próximo Sábado 15 Frente a la selección De Bolivia El equipo Después de atender A los medios De comunicación En la mañana Tendrá jornada De entrenamiento A las 3 y 30 En la cancha Del Episcopal Un college Un colegio En Virginia Allí cerca Al sitio de concentración Del conjunto colombiano Mañana Colombia Estados Unidos A partir de las 4 de la tarde Con señal De Blue Radio Y del gol Caracol Y ustedes recuerdan En las últimas horas La grave caída La caída masiva De ciclistas En la etapa 5 Del criterio Indudofiné En Francia Pues bien Hace minutos Arrancó la etapa 6 Sin 8 ciclistas 8 bajas Producto Algunos de la caída masiva Y otros del COVID Que ha tocado La puerta De la competencia El nombre más sonoro Es el de Juan Ayuso El español Del equipo De los Emiratos Del UAE Quien tuvo dificultades En su rodilla Y en su cadera No tomó la salida Hoy Al igual que él Yacha Sotterland Y Camil Gradec Del Bahrein Victorius Compañeros del colombiano Santi Huitrago Se bajaron de la bicicleta A propósito De Santi Huitrago También se vio comprometido En la caída Por fortuna Solo fueron golpes Y raspones Santi El bogotano Si está hoy En desarrollo De la etapa Número 6 También ciclistas Del Intermarché Del Arkea Del 1X Se bajaron De la etapa Del día de hoy Y los del IF Por COVID Dos bajas También para el desarrollo De la jornada De hoy Ah Santi Humba El colombiano De la Astana Si tomó la salida Habrá que ver Cómo reacciona La rodilla Que había presentado Complicaciones Tras haberse visto En la montonera Y vinculado En esa montonera De corredores En la jornada Anterior Hoy será etapa De montaña Final en alto 174.1 kilómetros Y veremos Si Ebene Poe Logra mantener Y ampliar diferencias Como líder De la carrera Y la NBA Las finales De la NBA 2024 Arrancaron Con unos Celtics Furiosos En el TD Garden En casa Superaron 107.89 A los Mavericks De Dallas Boston dominó Una gran actuación De Jalen Brown Y por Zingy Seletón Quien regresó Después de una Prolongada lesión Por Dallas Siempre en la pelea Luka Doncic El esloveno 30 puntos 10 rebotes Y una asistencia Pero no le bastaron Para conseguir una victoria En casa de los de Boston Que tuvieron un invitado especial A Pepe Guardiola El técnico español Del Manchester City Estuvo en primera fila Es amigo Cercano Cercano Invitado especial De Joe Masuda El técnico De los Celtics El domingo Tendremos el segundo juego En casa de los Celtics En Boston En esta batalla Entre Mavericks Y Celtics Por el trofeo Los anillos Como campeones De la NBA El mejor Baloncesto del mundo 6.57 Los deportes A esta hora En Mañanas Blue En Blue La Conmebol Copa América Usa 20-24 Suena diferente Hay nómina de Colombia Medio oficial De la Conmebol Copa América Estados Unidos 20-24 Con tanto amarillo Azul y rojo Y tanto aliento Para nuestra selección Colombia Ya vamos Al terreno Qué intensidad En ataque Colombia A Castela Disputa de partidos Y las últimas jugadas En Blue Inédita decisión Del gobierno De congelar 296 billones De pesos Son las noticias Del día Esta muy técnica Muy económica Pero muy importante Hasta que no se resuelva La crisis fiscal Vamos a estar En un apretón Como no se había visto Nunca En la historia Reciente De nuestra economía El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla Le bloquea la plata A todo el gobierno A otros ministerios A agencias del estado Que se encontraban Con las cuentas Del banco Bloqueadas Para temas De inversión social Por ejemplo Y de transporte La congelación De parte Del presupuesto Público Es producto De un gran problema Fiscal Un problema de caja Entre otras cosas Por el muy bajo Recaudo Dice el ministro Para tranquilizar Que será un bloqueo Temporal A la espera De que se expida El decreto Y a la espera De que mejore El recaudo De impuestos En el segundo semestre De este año Llegó la hora De fluir Con el planeta Y actuar Para proteger Las reservas De agua Que nos quedan Día a día Podemos hacer algo Para unirnos A la corriente Del cuidado Del agua No es un chiste Debes 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 Cuidar el agua Unirnos a la corriente De las acciones Sostenibles Hará la diferencia Todos podemos ser Protagonistas De esta Gran historia Cuidar el agua La corriente Que nos une Una campaña De caracol De caracol Televisión Blue radio Y la calle La experiencia espiritual Nos tiene que hacer Conscientes De que la vida Tiene sentido De que la vida No se agota En el presente Que siempre Hay un mañana Y Ese mañana Puede ser Abordado Desde la esperanza Desde el ánimo Desde la comprensión De que todo Va a estar bien Comunícate Con tu mejor Dimensión Con tu alma Con tu interioridad Y trasciende Para descubrir El propósito De tu vida La práctica espiritual Que yo uso Es el oracional El man está vivo Que me ayuda mucho En mi crecimiento Personal Ánimo Tú sabes Les contamos A partir de este momento Las noticias De Colombia Y el mundo Bienvenidos Aquí está el resumen Lo preparamos En voz Vamos con las noticias Una agenda cargada De información Comenzar Sin penas